Música Pues ya estamos en Quirón en la Casa Once. Bueno mis ángeles, cuando tenemos a Quirón en la Casa Once, a pesar de ser grandes revolucionarios y personas, yo diría que bastante controvertidas, ay no se enoje él, me refiero porque ellos difieren a lo que dice la mayoría o a lo que piensa la mayoría, es decir, lo que se considera normal entre paréntesis. ¿Por qué? Porque una persona que tiene a Quirón en la Casa Once, con frecuencia ellos se sienten que los están traicionando, que no les están dando la lealtad que les deberían de dar, que no tienen la comprensión que merecen. ¿Por qué? Porque ellos van a tener una óptica muy diferente de todo. Y no es raro que una persona que tiene a Quirón en la Casa Once, de repente se sienta, pues no sé, como que es adoptado, como que no pertenece a esa familia, porque pues sí tienen bastantes cosas diferentes, sobre todo en manera de ser y de pensar. Y no es mal, hombre, quiten esas caras. Porque fíjense que de esta Casa Once salen muchas personas adelantadas a su época, ¿eh? Para muchas personas yo diría que son personas controvertidas. Pero, pues yo diría también que pueden ser científicos, artistas, escritores, revolucionarios. Sí, sí, de esos que agarran las armas y se van por ahí. ¡Viva la revolución! Hagan de cuenta. Y bueno, también, ¿por qué no decirlo, supuestos filósofos? Y digo supuestos porque no todos, pero los pocos que llegan son muy llegadores, mis ángeles. Son los dueños de esas corrientes de pensamiento que luego adoptan un montón de personas. Eso sí, son personas extremadamente críticas con la sociedad porque simple y sencillamente no la entienden. O bueno, al menos no del todo, porque ellos son idealistas que con frecuencia se sienten, pues yo diría que como en un mundo extraño, se sienten incomprendidos. ¿Por qué? Pues porque ellos tienen un mundo ideal que, por supuesto, no es este en el que viven. Estas personas que nacen con Quirón en la Casa Once, de niños no se sienten comprendidos ni por sus padres ni por sus hermanos. ¿Por qué? Porque son niños muy adelantados, desde que son muy chiquitos, ellos preguntan todo, quieren saber todo. Y por supuesto que sufren crítica constante, no solamente de sus padres, también de los hermanos y de los amigos, porque tampoco los padres ni los amigos entienden las ideas que ellos tienen. Si acuerdan de la familia Peluche, ya les había puesto por ahí con algún signo este ejemplo, pero va más o menos así. Si ustedes han visto la familia Peluche, en ese matrimonio todos está al mal menos una, una niña que se llama Vivi. Y todo lo que dice Vivi, que es algo que está bien dicho y que es algo que deberían de hacer, todos se le quedan viendo y le dicen, Vivi, ¿por qué no eres una niña normal? Hagan de cuenta, así se sienten estos niños en su casa. Y bueno, esto los lleva de niños a querer encontrar la comprensión con los amigos y ya de adultos con la pareja. Y por supuesto también la aceptación que no encuentren muchas veces en casa, con la familia o con los padres. Sin embargo, esto tampoco lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque ellos se enfrentan un mundo que no es precisamente el mundo ideal que a ellos les gustaría. Y por supuesto que cuando la gente está de noviazgo o somos amigos, nos dan por nuestro lado porque nadie se quiere enojar. Así es de que, ¡ay, mira la luna! ¿Te fijas tú cómo se ve? ¿Cómo que eso? Fíjate que tiene cráteres. ¡Oh sí, de verdad! A mí me dijeron que había allá arriba un conejo con una guitarra. ¡No, no, no! ¿Qué no sabes nada? ¡Ay, sí, sí! Sí, mañana compro un libro y veo de qué me está hablando. Y al siguiente día le van a decir lo que él o ella quieren oír. Normal, están de noviazgo. Pero ya una vez que ya son pareja, pues ahí ya no hay obligación. Y ¡ay, ya vas a empezar con tus cosas! ¿Qué me interesa a mí si hay cráteres o hay un conejo con una guitarra? Igual no voy a ir. Y estas cosas, vaya que son un golpe al corazón de mis nacidos con Quirón en Casa Once. Así que con frecuencia ellos sienten que la gente en la que confían, pues les falla, hombre, y los traicionan. ¿Y cómo no se van a sentir traicionados? O bueno, por lo menos no se sienten comprendidos, ¿eh? Porque me los engañan. Si les gusta la persona, van y buscan libros y luego les hacen creer que sí se interesan en los mismos temas que nacido con Quirón en Casa Once. Y después ya, ¡ay, ya de ello con tus rarezas! ¡Ay, ya vas a empezar con tus cosas! Y esto, pues por supuesto que los hace que se sientan no solamente poco comprendidos, sino traicionados. ¿Por qué? Porque se sienten engañados. Y con justa razón, a nadie nos gusta que mientras que nosotros estamos interesados en algo, nos hagan creer una cosa, para que ya que nos tienen por ahí listos, porque ya nos casamos, pues nos digan, ¿sabes qué? Pues la verdad nada más andaba de conquista, pero no. No me interesa nada de lo que me dices. Y estas personas, pues son inteligentes, así que ellos aprecian mucho una persona que tenga, si no el mismo nivel intelectual que ellos, por lo menos que sí sea un poquito alto. Y como esto no sucede tan fácilmente, se tardan generalmente en encontrar una pareja, salvo que estén teniendo problemas en casa y busquen la manera de salir. Probablemente sí se casen antes, pero se tardan un poquito en encontrar a esa persona ideal. ¿Por qué? Porque como ya lo dije, ellos, pues, no se adaptan muy bien a lo que hay en este mundo, a lo que nosotros llamamos normal. Las personas que tienen a Quirón en la casa 11 siempre van a tratar de cambiar el mundo sin entender que no se puede cambiar ni al mundo ni a las personas. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que nos tenemos que adaptar al mundo y a las personas, no el mundo y las personas a nosotros. Y esto lo van a aprender los nacidos en Quirón, en casa 11, a golpe y a lágrima, mis ángeles. Lamentablemente para las personas con Quirón en la casa 11, las reglas del juego ya están puestas. Y la mayoría de la gente, pues, no son genios como ellos y tampoco idealistas. Porque la mayoría aceptamos al mundo como están. Estas personas no, ellos quieren tener un mundo mejor. Tratan de que sea mejor no solamente el mundo en el que viven, también la gente de la que se rodean. Y si bien es cierto que terminan por seguir y adaptarse a las reglas, es porque se dan cuenta tarde o temprano que, pues, va a resultar imposible que la gente se amolde a ellos. Pero no es una situación que les haga felices. Pero bueno, aquí el asunto es que por este tipo de cosas es por lo que estas personas se sienten extraños con su familia y con el mundo que les tocó vivir, incluyendo a los compañeros de trabajo, a los amigos. Porque siempre va a haber puntos en los que ellos se van a preguntar, bueno, ¿y yo qué hago aquí con estas personas? Y es como si me hubieran metido a un zoológico y nadie entendiera lo que yo estoy diciendo. Y no, mis ángeles, yo tampoco los entiendo porque fíjense que ustedes son inteligentes y ven el mundo de una manera diferente al resto. Pero fíjense que también por este asunto de que son idealistas, pues, también estas personas que nacen con Quirón en la Casa 11 hacen vínculos muy fuertes con personas inadecuadas. Sí, sí, esas personas que les dice a su mamá, no te le acerques a esa persona porque no me gusta, algo le veo y a lo mejor es una mala chica o un mal chico. Y de todos modos, allá van. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la mala costumbre de idealizar a las personas. Sí, sí, aunque todo el mundo vea malas a esas personas, pues, digamos que esta persona va a decir, no, 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 no es tan mala persona. Así que, ¿qué pasa? Pues comienzan a colocarles cualidades que, por cierto, no tiene la persona. Pero ellos en su afán por lograr cambios que a ellos les gustaría que tuviera esa persona, pues, por ahí se ponen a tratar de cambiar el mundo. ¿Para qué? Para más adelante darse cuenta que por más cualidades que le queramos poner a una persona o por más que nosotros queramos quitarle los defectos, pues, ¿qué creen? No se puede porque los defectos van a continuar en esa persona y nosotros no vamos a poder hacer nada al respecto. Y, por supuesto, este tipo de cosas los lastiman bastante. La cruda desilusión que quieren. Y no solamente pasa con las parejas, ¿eh? Muchas veces también pasa con los amigos, los compañeros de trabajo, con la familia, porque ellos siempre van a tratar de buscarle algo bueno a las personas, aunque no tengan absolutamente nada. Por otro lado, tanto con las parejas, con la familia y con amigos cercanos, ellos sienten que son muy necesarios en su vida, aunque no sea así. ¿Por qué? Porque ellos piensan que sin ellos esas personas no van a funcionar. No les encantan tampoco las separaciones. No les gusta tampoco que la gente que ellos aman se aleje de ellos. Y si ya sé que están pensando a nadie, abuela no. Es que ellos lo ven de una manera muy diferente. Ellos están al lado de las personas para protegerlas. No, pero muchas veces por amor, etcétera. Ellos no, ellos lo que hacen es que su manera de querer es protegiendo, es cuidando que a esa persona no le pase nada. Así que por eso ellos dicen, no, es que si dejo a esta persona, ¿qué va a hacer sin mí? No va a sobrevivir. Y bueno, cuando me los abandonan o es la pareja la que decide dejarlos, tardan mucho tiempo, no tanto en perdonar, porque creo que estos son de los que no odian nada, pero si tardan en asimilar que la persona después de lo mucho que le dieron, pues decida dejarles, pues no, no es algo que esté padre y ellos no se creen que lo asimilan muy bien. Aunque ciertamente este tipo de cosas son los que los van haciendo entender. Con el tiempo, una vez que comiencen a sanar esas heridas que tiene de que no se sienten comprendidos, entienden que las personas tarde o temprano nos van a abandonar siempre por diferentes situaciones. Algunas, yo no digo que no, son involuntarias, sobre todo ahorita con todo lo que nos está pasando. Hay mucha gente que simple y sencillamente muere y no hay manera de retener a estas personas. Y hay otras maneras que son las voluntarias. Y aquí simple y sencillamente la persona sale de sus vidas. Pero como les digo siempre en este canal, nunca hay que preocuparnos demasiado, porque cuando una persona sale de nuestra vida por su propio pie, porque decide que ya no es feliz o ya no nos quieren, pues hombre, qué bueno, porque eso quiere decir que le va a dar paso a otra persona. Si nosotros lo entendemos así, porque como nos quedemos viendo esa puerta que se cerró, pues mis ángeles, resignense a estar solos el resto de su vida. Pero si dejamos ir y pues bueno, pues agradezco el tiempo que quisiste estar en mi vida, que te vaya muy bien y nos abrimos a nuevas relaciones, por supuesto que no vamos a estar solos. Y en el caso de las personas que tienen a Quirón en la Casa 11, yo creo que menos, porque son personas muy interesantes. Y en cuanto a la lucha de una persona que tiene a Quirón en la Casa 11, pues esta va a ser la de entender la autonomía de otras personas y la de nosotros. entender en un momento dado que la autonomía es necesaria para sentirnos libres, pero que el respetar los puntos de vista de los demás no es menos importante. La gente no puede adaptarse a nosotros de una manera perfecta. Siempre va a haber cosas que quedan muy bien y cosas que no, pero pues de eso se tratan las relaciones, de retroalimentarnos. Y sobre todo, mis ángeles, hay que entender también ustedes que no existe la perfección. O bueno, al menos no. Tal como una persona que nace con Quirón en la Casa 11, va a tratar de buscarla todo el tiempo sin lograrla, por cierto. Porque, mis ángeles, no podemos hacer perfecto lo que es imperfecto. Pero esto no significa tampoco que no lo logren. Generalmente les va a quedar un saborcito amargo cuando tengan que entender que el mundo es el que es y no es el que a nosotros nos gustaría, mis ángeles. Y sobre todo, para ustedes, los nacidos con Quirón en la Casa 11, esto resulta muy, pero muy difícil, justamente porque ustedes son unos idealistas. Pero fíjense que las personas que nacen con Quirón en la Casa 11, tienen una gran capacidad para transmitir ideas geniales a otros. Y bueno, también como consejeros, son bastante buenos. Aparte de que también son muy buenos para subir los ánimos de aquellas personas que se sienten rechazadas por la sociedad o que no encajan en ningún lado. Ellos son muy buenos para aconsejar porque con eso de que han vivido en un mundo extraño toda su vida, pues créanme que no les cuesta trabajo, no solamente iluminarles el camino, sino también darles un montón de buenos consejos para que se adapten un poco mejor. Porque, pues, estas personas que tienen a Quirón en la Casa 11 son muy, pero muy buenos pensadores. Siempre tienen grandes ideas y, aunque a veces no las logran aplicar a su vida, cuando dan ellos consejos, es raro que se equivoquen. Lo malo aquí, yo diría, es que ellos mismos son incapaces de tomar sus propios consejos. Acuérdense que esto de Quirón es el sanador que podía curar a otros, pero no podía curar su propia herida, así es de que es normal, supongo. Lo bueno aquí es que tarde o temprano va a aparecer ese maestro dentro de ellos y una vez que entienden que no existe un mundo ni una persona perfecta que se amolde totalmente a ese ideal que ellos o ellas tienen, es cuando comienza a sanar esa herida. Después, cuando se dan cuenta que la crítica es tan normal como respirar y jamás nos vamos a librar de ella, por cierto, ellos van a entender que el secreto va a estar en tomar de esa crítica lo que les sirva y desechar todo lo que sea nocivo para ellos o que no les guste en el entendido de que hay gente que critica lo que no puede ser o lo que no puede tener. Ahí te lo dejo de tarea, porque si te están criticando es que tienes algo que te envidien o tienes alguna cosita que otro quisiera tener. Un punto malo podría ser también que la gente que tiene Quirón en la Casa 11, si no tiene cuidado se pueden volver muy críticos, sobre todo de las cosas que ellos no entienden o con aquellas que están fuera de lo que ellos consideran su mundo ideal. Entonces se pueden volver a alguraños, se pueden volver muy rebeldes, aquí es donde nos salen los revolucionarios, porque de esa manera están tratando de escapar de los controles que les imponga cualquier autoridad, ya se trate de los papás, de los jefes o de autoridades públicas, ya saben, policías, etc. Digamos que si en pareja tratan de integrarse a sus parejas sintiendo que las necesitan para vivir, pero cuando están solos ellos van a pelear por la libertad con uñas y dientes, fíjense lo que les digo. Y esto yo creo que está bien. El problema aquí realmente es cuando tratan de imponer sus puntos de vista por la fuerza a los demás, aquí es donde ya la cosa ya no estuvo tan bien. Y digo aquí es donde ya no estuvo tan bien, porque es justamente aquí donde ellos comienzan a sentirse muy desilusionados, de esas personas que ellos aman. Cuando por fin estas personas que tienen a Quirón en la Casa 11 comprenden que no existen personas ni sistemas perfectos, es cuando comienzan a sanar esas heridas, dejando de sentirse incomprendidos o traicionados, y comienzan a ser un poco más libres. Porque es justo aquí donde ellos comienzan a sentirse con más libertad, empiezan a lograr autonomía en casi todos los campos, y por supuesto se sienten muy capaces de transmitir a otros sus ideas, y sobre todo de ayudar a otros. Porque son personas que una vez que comienzan a sanarse, ellos realmente se comprometen con la humanidad de muchas maneras. Y así sea dentro de su casa o dentro de su grupo de amigos, ellos logran cambios muy agradables con las personas con las que comparten sus ideas y sus objetivos. Como verán mis angelitos, estas personas generalmente son más adelantadas a su tiempo, y es muy común ver que se sientan diferentes al resto, o que tengan problemas con los demás por esta razón. Con mucha frecuencia sí se desesperan porque se sienten incomprendidos, pero una vez que se dan cuenta que no existe el mundo ideal, y que ellos tienen que adaptarse a este mundo que tenemos, la vida se les facilita bastante. Estas son personas que inspiran cambios en los demás para bien generalmente. Y con estos cambios que hacen las personas a su alrededor, ellos también obtienen, pues digamos que es un bálsamo sanador para esas heridas, porque tienen esa maravillosa sensación de que están haciendo bien las cosas, de que están haciendo de alguna manera que su mundo ideal funcione, porque están empezando ellos a aportar ya sin miedo mucha de esa genialidad que tienen, porque estas personas son muy originales prácticamente en todo. Así que tienen muchísimo para dar, y créanme que a la larga logran cambios muy importantes, no solamente con las personas con las que conviven, también con muchas personas que ni siquiera conocen, pero que a través de esas personas que tuvieron contacto con ustedes, pues de repente están repitiendo palabras de ustedes, frases de ustedes o haciendo alguna cosa que aconsejaron ustedes o que iniciaron ustedes. Por supuesto que para que estas cosas sucedan, pues tienen que ser muy tolerantes y tienen que aprender también que sugiriendo los cambios en lugar de imponerlos, van a tener mejores resultados que cuando dicen, quiero que hagas esto, tan diferente cuando decimos, ay, tengo que hacer tal cosa, me encantaría que me pudieras ayudar, ¿crees que me puedes echar una manita con esto? Esto se oye muy diferente a decir, es que tú tienes que hacer esto porque yo tengo la razón. Entonces resumiendo, empezamos a sanar cuando logramos aprender a ser tolerantes, cuando empezamos sugiriendo los cambios en lugar de imponerlos, pero conscientes de que una persona que nace con Quirón en la casa número 11, siempre va a ser diferente. Y sus ideales es muy posible que sean solo un íntimo y secreto deseo dentro de ellos, porque una vez que aparece el maestro, ellos van a tratar de adaptarse al mundo, tolerando, aprendiendo y pues tal vez tratando de comprender a la gente que lo rodea, pero eso sí, va a ser muy difícil que una persona que nace con Quirón en la casa 11, asuma como verdad aquellas cosas en las que no creen. En una palabra, estas personas son únicas, son originales al mil por ciento y es muy difícil tratar de cambiarles la mentalidad, pero de que son personas maravillosas definitivamente lo son, o bueno, al menos a mi parecer son personas geniales. Pero bueno mis ángeles, hasta aquí me quedo con las personas con Quirón en la casa 11. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video. Y bueno, nos vemos un poquito más tarde con Quirón en la casa 12 para cerrar esta saga, porque ya el lunes nos vemos con su horóscopo como de costumbre. Bendiciones mis angelitos, un besito, ya saben los quiere su abuela virtual.